Otro testimonio, aquí, gloria a Dios, dame el micrófono rey, venga, gloria a Dios Víctorio lo hago para que le levante la fe a los intérdulos Que Dios le bendiga, cuando el profeta fue donde una sielva, profeta y pastora, allí en San Pedro El Señor me habló a través de él, porque todo lo que él me dijo, lo dijo el Señor Porque todo eso yo lo pensaba en mi cama, porque yo estaba enferma de la circulación Tomaba un medicamento de 8 mil pesos mensual, y usaba una media para la circulación Y Dios me dio una palabra a través de él, y como en febrero Dios completó la obra Yo no tomo ni medicamento, yo uso la media ¡La gloria es! ¡La gloria es! ¡Oh gloria! Y a ver, puede abrazar a Cristo, los milagros son Siento la sielva ya de la blusa, del vestido azul como con miedo de identificar